Naftas es un tema que sigue estando en todos los diarios, porque pese a que está un poco mejor que hace unos días, todavía no se terminó de regularizar, pero además ya empieza, y nos contaba Gabriel Prosperi hace un rato, este aumento que vos te decís, el gobierno sube el precio aunque la crisis no terminó, será entre el 5 y el 10, la verdad, por lo que nos contaba Gabriel Prosperi esta mañana, hace un ratito, incluso ya están arriba del 10% tiqueados en las pantallas de las estaciones de servicio los nuevos valores, es decir que ayer terminó el acuerdo de congelamiento y a las 0 horas muchas petroleras decidieron ya subir los precios, atención, entre un 10 y en algunos casos 12%, bueno, Naftas, el gobierno subió el precio aunque la crisis no terminó, insisto, siguen estaciones de servicio esta madrugada que estaban cerradas por falta de combustible, está un poquito mejor que en los últimos días, pero ya el precio también está cambiado. Por las tarjetas truchas piden la detención de un concejal masista, estamos hablando de Facundo Albini, y recuerden ustedes que también se le está negando la excarcelación a todos los 48 titulares de las tarjetas de crédito que tenían su poder el detenido Rigó y que iba sacando todos los días dinero de los cajeros. La adhesión a Massa provoca un revuelo interno al radicalismo ayer, impresionante lo que pasó en el radicalismo que también evidentemente está partido y muy claramente partido, ¿por qué? Porque Massa hace una reunión con un sector del radicalismo, circula este video por supuesto, radicales con Massa, claro, radicales con Massa, sale un comunicado de la Unión Cívica Radical diciendo que por supuesto no tiene absolutamente nada que ver con esos supuestos dirigentes radicales que el radicalismo no está apoyando al gobierno de Sergio Massa y que se va a mantener neutral, corriéndose, insisto, de lo que ayer en una reunión que tenía por supuesto a Santoro, a Moró, a los, ya no son radicales, son básicamente kirchneristas que estaban al lado de Sergio Massa. Atención con lo que está pasando en Río, porque le están pegando a argentinos hasta en la playa, en un nivel de violencia por parte de los brasileños, uno supuestamente cree que son hinchas, no sabemos qué, pero atacando a los argentinos, insisto, argentinos que de repente no están yendo a abrir el partido, que están de veraneo descansando allí. Y esto, si no lo cortan ya, va a ser muy complicado, porque a partir de hoy vas a empezar a tener miles de argentinos, de boquenses yendo a Brasil. Parten hoy ya los primeros vuelos y se estima que puede haber arriba de 50.000 hinchas de boca en Río de Janeiro. Alineada con Irán, Bolivia rompe las relaciones con Israel, bueno, títulos que tiene este diario. Pero seguimos repasando otros diarios. Foto principal de la nación, una de las imágenes más duras ayer, por supuesto, en este recrudecimiento que ha tenido este ataque terrorista de Hamas, ahora Israel, por supuesto, avanzando en su intento de desactivar al grupo terrorista en Franja de Gaza. Tras cinco días de faltantes, el gobierno negocia otro aumento de la nafta, ya está el aumento, ya está en muchos surtidores, entre cuatro y nueve, arriba de nueve, no te quedes con el cuatro. Balotage, la oposición, pide que se cambie el feriado. Se presentó un proyecto ya oficialmente por parte de la oposición para que, como el gobierno se niega a cambiar el feriado, suponiendo y pensando, por supuesto, el gobierno, que si hay menos gente votando va a favorecer más la posibilidad de Sergio Massa. Ahora se presentó un proyecto para que el Congreso apruebe el cambio. Veremos, en un Congreso que está paralizadísimo, ¿no? En todo el año, prácticamente no trabajo. Hace unos dos años. Algo de esto también se traslada a todos aquellos con planes sociales que consigan un trabajo. Pero esto es fundamental porque aquella persona con una pensión por discapacidad hasta ahora tenía que pensar si le convenía tener un trabajo, si lo tenía, le tenía que ser en negro porque si lo tenía en blanco perdía la pensión por discapacidad. Bueno, Diario Popular. Clima tenso en Río a la espera de Boca. Más que tenso, está complicadísimo el tema para argentinos en Río. Combustible, normalizan suministro y se negocia una suba con petroleras. Ya está la suba. Terminó el acuerdo a las cero horas y ya empezaron a modificarse los precios en los surtidores. Massa respondió a Woolrich, cuando las cosas explotan, los que se lastiman son los argentinos y anunció cambios en planes sociales, que ahora te lo voy a contar, que también es importante. Y que lo que te muestra lo que es la caja política de los planes sociales. No importa quién la tenga, no importa quién le des un plan social, se usa, se usó y se sigue usando como caja política. Este anuncio tendría cambios a partir del primero de enero. Pero lo que te muestra es, yo creo que el último número que había dado Bernardo, ya ni me acuerdo, pero eran 600 mil millones de pesos de caja solamente de potenciar trabajo. Después sumale el resto de los planes sociales. Pero fíjense el clientelismo, el brutal populismo que hizo este gobierno. ¿Qué más? Oriana Zabatini y Pablo Ibeleva se casan. En Tigre le ganó el tomba y volvió a respirar, se aleja de la zona de descenso. Bueno, algunos de los títulos que tiene este diario, también el precio de la tarjeta subete, contaba Mercedes recién. Empezamos a repasar la Argentina. El diario El Atlántico, judiciales presentan amparo por designación de jueces. Esto es increíble, porque fíjense también lo que es el manejo político de la justicia, la connivencia. ¿Por qué se quejan los judiciales? Porque dicen, pará, están seleccionando y designando jueces que no están en las ternas. O sea, que están yendo a las listas complementarias, pero pasan por arriba a las ternas, que es de donde tenés que elegir. En realidad las listas se usan cuando alguno de las ternas se cae y empezás a subir. Acá directamente pasan a las listas. Más en la apertura, confirmo el ministro Sergio Massa que va a estar en la apertura del Festival del Cine. Bueno, títulos que tienen los diarios a esta hora. La gastronomía exhibe una amplia adopción de tecnologías digitales. Hablando de gastronomía, hoy es la noche de la gastronomía en la Ciudad de Buenos Aires. Seguimos repasando diarios de nuestro país y una de las científicas galardonadas. Ayer se entregaron los cónex de plata, de platino, de brillante. A todos los que es ciencia, tenías una marplatencia que tenés dos científicos cordobeses. Díaz, si no me equivoco, Sandra Díaz y Gabriel Rabinovich. Química. ¿Y Sandra qué es? Porque él es químico y Sandra no lo llevo a leer allí. Bueno, son cordobeses, se quedaron con los premios biólogas. Se quedaron con los premios, en este caso los cónex creo que son los de... Si no son los de brillante, le pegan en el palo. Vamos arriba de todo. A los títulos principales que tiene este diario también. Tema combustible, es tema en todo el país. La suba de precios en los super fue de 12.3%. Esto es alimento. Fíjense, estamos, ya entramos, por supuesto, cierra octubre. El 13 se va a dar a conocer la inflación de octubre en forma oficial. Pero ya esta es medición de alimentos. Y estos 165 mil pesos es el dinero que necesita una familia tipo para cumplir la canasta de alimentos más productos de higiene. Uno más. El tribuno de Salta, ¿eh? Subirán precios de las naftas, pero aún siguen las largas filas. El acuerdo con las petroleras venció ayer. Y en las próximas horas definirán un incremento que iría entre el 5 y el 10%. Israel bombardeó campo de refugiados, dice este diario. Y por supuesto también la referencia a Boca. Y el cruce de Sergio Massa con Patricia Bullrich. Después de la frase de Patricia Bullrich de ojalá estalle todo antes de las elecciones. Que lo aclara después Patricia Bullrich una vez que le contesta Massa. Que se refería a que ojalá estalle la mentira de Sergio Massa antes de las elecciones. Igual medio forzado todo. Con Valentín y Almirón da forma al equipo para la final. Igual viajan todos, ¿eh? A Río. Decidió Almirón que viajen todos los jugadores. Seguimos repasando diarios de nuestro país. El liberal de Santiago del Estero. Jubilados con la mínima y 30 años de aporte recibirán 32.000 pesos. Después te vamos a dar también algún detalle más de lo que es la conformación de la jubilación. O que tiene la jubilación mínima que se actualiza por el salario mínimo. Más el bono, más un extra que es para alcanzar el 82% móvil. Massa anunció cambios en planes sociales para convertirlos en empleo. El triunfazo del ferro para ilusionarse. Y el precio de la nafta en Santiago del Estero casi 10% de suba a partir del acero. Más allá del acuerdo con el gobierno, lo que se debata, ya subieron los precios. Y subieron a 10%, no a 5. Más diarios. No sé qué nos queda. Esto es de Corrientes, si no me equivoco. El litoral de Corrientes. Ojo con lo que está pasando en toda la Mesopotamia. Ayer zonas de Entre Ríos también muy inundadas. Porque todo lo que es las lluvias y el caudal de agua del sur de Brasil, que está con muchas inundaciones, ya empezó a entrar en la Argentina. Obviamente, tanto por el Uruguay, pero también por el Paraná. Corrientes en alerta por la crecida del río. Más de 150 familias evacuadas. Ese es el título principal. A ver, arriba. Bueno, la falsa escribana más, que es un título allí de Corrientes. Y Valdés reunió en su gabinete y bajó línea ante la crisis nacional. Uno más. Último diario. Bueno, obviamente, la etapa central. Final caliente. Se fue de boca. Es Romario, que está metiéndole mucha presión al partido. Bajen los decibeles porque la situación con los argentinos en Río está siendo realmente muy agresiva, muy violenta por parte de los hinchas brasileños.